Real hasta la muerte, baby Cuando te arrebatas Lo vi en tu iris Yo te quito la convivencia Y tú la mire Siempre tú me llamabas chingay Porque tú esto es un trili Te prendo como los Philly Sabes que siempre estoy killing Briggi para darte En la cama maltratarte Conmigo te vienes, yo contigo me voy Baby, tu cuerpo es arte Siempre he puesto para darte En mi cama maltratarte Tú te vienes, yo contigo me voy Shorty, tu cuerpo es arte Yo no soy cuspido Pero te acelero el corazón Aumento tus latidos Dile a tu marido Y yo soy por el que pierde los sentidos Aunque esto sea prohibido Dile que tú eres mía forever Que nadie te lo mete como te lo mete el nene No vas al gimnasio pero quieres que te entrene Todos los polvos corridos, todas las 6 DM Y en la sala y en la bañera Tú eres mi gata, mi gata fiera Todas las porno las grabamos como Gene Leo Yo te lo meto bien rico hasta en el balcón Tú me pides bicho hasta que tú totearle Pa' que te lo goces como Tego Carly Baby, cada día está más grande Me puse de rodillas y no es para orarte Sé que él te gustó, oh, oh Como te y yo, oh, oh Te la vacío como Metro, oh, oh Te lo meto hasta en el sillo, oh, oh Parece masoquita Porque me pides tortura Cuando tú y yo estamos debajo de la luna Ready para hablarte En la cama maltratarte Conmigo te viene, yo contigo me voy Tengo antagas como te doy Ready para hablarte Para mi cama guiarte Conmigo te viene, yo contigo me voy Te lo meto hasta en el roll roll Cuando estás sola, sola Un feeling enrola, rola Me sube la nota como psicodona Sabes que yo soy el que te devora Me enteré que estás de edad Te recojo en la lligua Y lo hacemos en los asientos de atrás Yo sé que estás puesta para bellaquear Me enteré que estás de edad Que hoy tú estás revela Te recojo en la lligua Y lo hacemos en los asientos de atrás Yeah, 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 yeah